Vamos a agradecerle a nuestros buenos amigos de Videoafirmaciones Oli que nos apoyó fuertemente desde los inicios de esta humilde empresa Los Auténticos, muchísimas gracias Yo creo que el apoyo fue en punto a tanto para nuestros amigos de Videoafirmaciones Oli y Los Auténticos Vámonos a bailar la cumbia solidera de los éxitos solicitados Vamos a complacer para toda la raza Vámonos, Música Maestro Esa melodía en lo particular me gusta muchísimo Marcó los romances por internet Para un amigo que yo conozco Por esto ahora estoy a mano mía El mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y me voy a responder Para dejarte saber No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque yo no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida me importa Y a tú no me importa Se llama Se titula No me llames más chaparrita Porque ya me cacharon los mensajes No me llames más El que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder para dejarte saber No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque yo no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importas Y este es el sabor sorridero Los auténticos, y échale sabor No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque yo no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque yo no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque yo no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importas No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque yo no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importas Bendito público, muchísimas gracias a todos ustedes A todas las parejitas que ya nos acompañan al centro de la pista Muchísimas gracias ¿Dónde están las mujeres? Todas las solteras, con las palmas arriba Solteras, palmas arriba Arriba, 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 chicas solteras Y el chipido machín de los hombres Bien, señoras y señores, vamos a presentarle A todas las melodías que también usted escucha Usted identifica a través de las distintas frecuencias de radio Y lo que es de hoy, por supuesto, en la actualidad todo es Facebook Así es que, de las melodías que usted escucha y baila y canta Y en esta canción queremos que también cante con nosotros, ¿vale? Éxito romántico dentro del género sonidero se llama ¿Dónde está el chaparrita? Oye Buen amor Los auténticos Y échale sabor Buen amor Hoy empecé a extrañarte Ya empecé a excitarte Pero tú no vuelves Te juro que me acuerdo de cada instante Y eso de que te pasa Y lo vienes a buscar Y quiero darte ¿Dónde estás? Y quiero encontrarte una vez más ¿Dónde ves el dolor que me das? Y tú tan solo te va Y me va Y me va ¿Dónde estás? Y quiero encontrarte una vez más Y quiero encontrar el dolor que me das Y tú tan solo te vas, de nada te vas ¿Dónde estás? Quiero encontrarte una vez más No tienes el dolor que me das Y te pregunto en todas partes No te veré nunca más Para todos los enamorados ¡Y arriba corazones! ¡Los auténticos! Hoy empecé a extrañarte Y a necesitarte Pero tú no vuelves Juro que me acuerdo de cada instante Eso de que estoy de mal Y lo vienes a buscar Y preguntarte ¿Dónde estás? Quiero encontrarte una vez más Y tú tan solo te vas ¿Dónde estás? Quiero encontrarte una vez más Y tú tan solo te vas ¿Dónde estás? Quiero encontrarte una vez más Yo no tienes el dolor que me das Y tú tan solo te vas Y no te veré nunca más No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿En qué pensarás? ¿En qué pensarás? ¿En qué? ¿En qué? El aplauso? El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso